Le queremos mandar un enorme abrazo a una persona a la cual queremos, respetamos y admiramos uno de los grandes ídolos de nuestro deporte, a Marcos Milinkovic en este durísimo momento que está pasando él y toda su familia. El sentido minuto de silencio por el fallecimiento de Luka Milinkovic, el hijo mayor de quien ha sido uno de los grandes exponentes del volei argentino internacional.